Este es un tutorial de cómo dibujar a Power y sé que te va a gustar porque el dibujo te saldrá igualito. Así que, sin más que decir, ¡vamos a ello! Para comenzar a dibujarla, haremos este cuadrilátero que será para su torso. Es decir, la zona del cuerpo que comprende entre los hombros hacia la pelvis. Luego dibujaremos un círculo para su cabeza, el cual va a estar un poco arriba y a la derecha. Lo partiremos a la mitad con esta línea diagonal que nos va a indicar la orientación de su cabeza. Una vez hecho eso, con una raya debajo de su torso, iniciaremos dando forma a su pierna. Empezando con este óvalo sin terminar, que será para la mitad de su pierna izquierda. Continuamos dibujando el muslo, aplicando el mismo proceso. Y después de que lo tengamos así, pues vamos a hacer la otra pierna. En este caso, como las piernas están cruzadas, la otra casi no se va a ver. Así que nos guiaremos en base a lo que hicimos para dibujarla. Borramos estas líneas de acá. Y así debería estar quedando esta parte. Ya solo falta hacer las bases de los brazos. Entonces trazamos una diagonal desde el cuadrilátero. Y la conectamos con otra más hacia la pierna. Un círculo para el codo. Y ahora, para dibujar la mano, haremos estos óvalos que se van a parecer bastante a una letra P invertida. Recuerda que estos solo son las bases, ya que más adelante empezaremos a detallar. Por último, para dibujar las bases del brazo izquierdo, aplicamos el mismo proceso de hacer las líneas, pero esta vez con una casi horizontal. Y a partir de ahí, otra en diagonal. Un círculo para el codo, de igual manera. Y nuevamente, para la mano, haremos este pequeño cuadrilátero. Y al lado, este óvalo para sus dedos. Por lo tanto, así debería estar quedando estas primeras bases del boceto. Más tarde, para dibujar la cabeza, vamos a dividir al círculo en tres partes iguales con estas líneas. Posteriormente, daremos forma a su barbilla desde un poquito más abajo del círculo. Y con eso, ya podremos dibujar los ojos, los cuales se situarán en medio del círculo. Después de hacer esos pequeños circulitos para el iris de cada ojo, seguiremos dibujando el contorno, las cejas y los pliegues. Y ten en cuenta que la distancia entre cada ojo va a ser un ojo. Las cejas estarán a la altura de la primera línea. Y así debería estar viéndose la parte de los ojos. Asimismo, para la nariz, pues, haremos estos pequeños puntitos, que serían las fosas nasales. Y la boca, que está un poco más abajo, estará formada por esta línea curva. A la derecha, vamos a dibujar la oreja con todos los detalles que esta tiene. Y ya que lo tenemos así, pues, para que no se nos quede calva, le vamos a hacer su cabello. Así que, empezamos con un arco en la parte superior. Y poco a poco, dibujaremos los mechones que se encuentran tanto en la parte izquierda, sobre su rostro, y que están alrededor de su cara. Ya saben que nuestra linda waifu tiene unos cuernos arriba. Y pues dibujarlos es muy sencillo. Nada más hacemos estas líneas y las completamos hasta abajo. Después de eso, vamos a hacer el cuello que estará abajo de su mandíbula. Y lo dibujaremos haciendo que quede algo simétrico con respecto al otro lado. Y ya lo que falta en esta parte del boceto, sería trazar los mechones restantes y también las líneas que el cabello tiene. Por eso, simplemente nos guiamos de los trazos anteriores y terminamos de bocetar su cuello y el cabello. Si te está gustando este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y regalarme tu like, ya que así me estás apoyando bastante y yo seguiré trayendo más tutoriales como este o de cualquier otro anime o tema con respecto al arte. Y bueno, continuando con el tutorial, así debería estar quedando el rostro y el cabello de Power. La verdad, la waifu se ve muy linda. Y lo siguiente será continuar con su vestimenta, las manos y las piernas. Por eso, para dibujar su vestimenta, primero nos vamos a guiar del brazo, es decir, de la forma del brazo, y dibujaremos hasta completar el codo y también hasta la muñeca. Al mismo tiempo, también haremos los pliegues y los dobleces de la polera. Y cuando lleguemos a este punto, lo siguiente será hacer parte de su brazo que está cerca a la mano. Y ahora sí, para dibujar su mano, nos vamos a centrar en esos dos pequeños óvalos y daremos forma primero a la palma que está de costado. Después nos vamos a centrar en la figura que está al lado y vamos a dibujar el dedo meñique y detrás de este los otros dedos. Así que es cuestión de práctica y un poco de paciencia para que la mano te salga genial. Haremos casi lo mismo para la zona que está en el tronco, es decir, de la polera, dibujando los dobleces y los pliegues. El cuello de su polera va a ser un poco grande y minutos después vamos a dibujar también las sombras que están debajo de sus pechos más o menos con la forma de un corazón. Esto nos va a servir para hacer los números que están en su polera. Ya saben, para dar un poco de volumen, justo a esa parte con los números. No te preocupes, si los números no te salen, puedes dejarlo así y simplemente no los dibujas ya que puede resultar un pequeño dolor de cabeza. Pero eso sí, con un poco más de paciencia podrás lograrlo. Con respecto al otro brazo, nada más vamos a improvisar un poco cuál es el ancho de este como lo hicimos en la vez anterior. Hacemos una rayita arriba y una más abajo que será el contorno del brazo y luego dibujamos la zona del codo hasta completar el antebrazo. Después de haber dibujado parte del antebrazo, ahora nos tocaría hacer la mano. Para ello nos basaremos en las figuras iniciales, remarcando el contorno de la palma y también de los dedos. Hacemos esta curva para el bulto de la palma. Con una U echada, vamos a hacer el dedo anular. Un poco más arriba, haremos el dedo meñique. Y en la zona vacía, vamos a dibujar el dedo medio y el dedo índice. Para culminar, hacemos estas líneas justo al costado de la palma y también dibujaremos sus uñas. Entonces, puede que se vea un poco rara, pero es por la posición de los dedos y la orientación de la mano. Así que por esa parte, no se preocupen. Así se vería el boceto casi terminado, solo faltaría dibujar su short que se encuentra en la pelvis. Para ello, simplemente nos guiamos de la forma que tienen las piernas y hacemos los detalles de la tela que estará un poco rasgada. Después vamos a borrar esta línea sobrante de la pierna izquierda y a su vez, vamos a trazar estas líneas curvas que formarán parte del asiento del inodoro. Y para terminar, vamos a dibujar el cabello que está detrás de su espalda, detrás de sus brazos, que serían los mechones más largos. Simplemente hacemos líneas curvas bastante largas hasta completar esta parte. Y pues, así de perrón estaría quedando el boceto de este increíble dibujo. Puedes pausarlo si quieres ver con más exactitud los detalles, inclusive acercar la imagen que es la nueva actualización de YouTube. Entonces, si quieres delinear tu dibujo, lo que tendrás que hacer será borrar todo el boceto haciendo que queden pocos trazos. Y con eso, ya podremos empezar a delinear con nuestro rotulador profesional un lapicero escolar o si no, con el mismo lápiz en caso hagas el dibujo a blanco y negro. Minutos después de haber delineado este dibujo, en mi caso, yo lo voy a sombrear. Pero por supuesto, no se olviden de borrar las líneas que dibujamos al principio. Entonces, una vez teniéndolo limpio, vamos a comenzar a colorear. Iremos rellenando todas las zonas correspondientes con un color piel que sea bastante suave y claro. Para las sombras de la piel, usaremos un tono un poquito más oscuro e iremos rellenando las zonas que están debajo de cada parte como serían la mano, el cuello y las piernas. Seguidamente, usaremos un color amarillo para los ojos y para los cuernos un color rojo algo intenso. Por lo tanto, ya solo falta el cabello y la vestimenta. Para hacer el cabello usaremos un tono parecido al del color piel, pero en este caso un poco más cálido al igual que con las sombras. Y si quieres aprender a colorear como un profesional, te estaré dejando este video que te estará apareciendo aquí a la derecha superior, en el cual te enseñaré lo necesario para que logres un nivel sorprendente. Entonces, ya no hay mucho que explicar por esta parte y les dejo con el proceso del coloreado. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hemos llegado al final de este tutorial y sé que si seguiste todo al pie de la letra, el dibujo te estaría saliendo bastante parecido o incluso mejor. Entonces espero te haya gustado este videazo y si es así no olvides suscribirte que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores en mi canal y solo faltan 5.000 personitas más que se suscriban. Así que muchas gracias por todo su apoyo y les deseo mucha suerte hasta el próximo videazo.